¿Qué es el mercado corporativo de Kingston Technologies? ¿Qué es el mercado corporativo de Kingston? 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 Gerardo, en lo que tiene que ver con confiabilidad, ¿qué podemos decir de estas unidades de estado sólido versus el anterior disco duro? Precisamente, Juan Carlos, una de las principales razones y de las principales ventajas de utilizar unidad de estado sólido es la confiabilidad. Puesto que ya no tiene partes mecánicas, la probabilidad de falla es mucho más baja, es mucho más resistente a impactos, a golpes. Cuando se nos caía un disco duro temblábamos. La probabilidad de falla de un disco duro es del 5% en general y de una unidad de estado sólido es del 0.5%. Entonces, nuestros datos están más seguros. Todos aquellos que alguna vez ya perdieron información de trabajo o fotografías personales de eventos que son irrepetibles en un disco duro, están migrando a estado sólido porque saben que la probabilidad de falla aquí es mucho más baja. Y ligado, Gerardo, de la confiabilidad va a un tema que es vital para una persona, para una empresa, que es el de la seguridad de la información, de que mis datos estén protegidos. ¿Qué podemos decir ahí? En cuanto a unidades de estado sólido se refiere, tenemos algunas que tienen encriptación por hardware inmediatamente. Entonces, tú puedes comprar tu computadora. Si de pronto los datos que manejas son sensibles, puedes activar la inscripción para que todos los datos que estés guardando en tu computadora estén resguardados y nadie más puede acceder a ellos si no tiene la clave de acceso. Gerardo, y en lo que tiene que ver con memorias USB, también hay grandes avances, como el tema de que tengan posibilidad de inscripción, de encriptación de los datos, pero también, inclusive, antivirus. Cuéntenos sobre ella. Efectivamente, hoy tenemos memorias USB con encriptación por hardware. Muchas veces transportamos datos confidenciales, datos importantes para las empresas, para las organizaciones. Muchos ataques que reciben hoy las empresas llegan también a través de memorias USB y, por lo tanto, es bien importante que tengamos protegida también esta área de las empresas. Se calcula que un 48% de las personas que se encuentran una USB en un café o tiradas en la calle, la conectan e intentan ver qué tienen dentro de esa memoria. Esto da pie a que se reciban ataques como, por ejemplo, el raptar la información de tu máquina y que te pidan un rescate para que puedas obtener la información. En promedio, 60% de estos ataques piden más de mil dólares para recuperar la información. Toma más de nueve horas en promedio a la gente de tecnología recuperar los datos. Y lo que Kingston está promoviendo es precisamente la cultura de la prevención. Evitemos que esto suceda utilizando una memoria con encripción, una memoria porque algunas versiones que también tienen antivirus y, por lo tanto, si tratas o si intenta entrar algún malware o un virus a la memoria, esta lo va a frenar. Los datos hoy en día, por diversos motivos, precisamos mantenerlos seguros. A veces cumplir con políticas globales, a veces porque la información que tenemos allá adentro puede ser un diferencial competitivo de nuestra empresa o de nuestra organización con respecto a otras que hay en el mercado. Hoy también hay muchas leyes de protección de datos personales de los usuarios y la memoria USB es un elemento más que nos permite establecer políticas y una manera viable y automática de hacer que se cumplan. Gerardo, pero yo recuerdo que cuando llegan las primeras unidades de estado sólido el costo es alto y entonces uno dice, bueno, a lo largo del tiempo, ¿qué ha pasado con eso? Porque puede suceder que todavía muchas personas tengan la percepción de ese valor alto. Qué bueno que lo preguntas, Juan Carlos, porque efectivamente cuando salieron las unidades de estado sólido era una tecnología que no era accesible para todo mundo, era un poco cara, pero ha ido evolucionando los componentes, la tecnología que se utiliza internamente ha mudado de tal manera que ha bajado el precio, el costo por giga y hoy en día ya es algo accesible. Hoy tenemos unidades de estado sólido de 120 gigas que son más baratas incluso que un disco duro de 500 gigas. Y cuando realmente evaluamos cuánto estamos utilizando de la capacidad de nuestro disco duro, ya sea en el ambiente personal o en el ambiente empresarial, nos damos cuenta que no siempre necesitamos un tera de almacenamiento o dos teras de almacenamiento. Los estudios también lo que demuestran es que la mayoría, para la mayoría de las empresas o de los usuarios corporativos, 120 y 240 gigas son suficientes para realizar las funciones de trabajo y bueno, como veíamos hoy, ya es accesible a todo público. Y a propósito del tema tecnológico de hoy, invitamos al gerente para Colombia, Juan Pablo Barahona, porque la compañía está cumpliendo 30 años y eso hay que celebrarlo y además con buenas noticias. Primero, un breve resumen de lo que es la compañía Kingston y de su nacimiento allá en California, en Estados Unidos. Así es, Juan Carlos. Este año estamos celebrando nuestro año número 30 y esta es una historia muy linda que empieza con nuestros socios, fundadores y mentores David Sun y John Tu en un garaje. Esta historia empieza donde ellos desarrollan una nueva tecnología que hace que los costos de la memoria bajen y se vuelvan mucho más accesibles para los fabricantes de esa época. Hoy en día nos hemos profesionalizado y hemos hecho productos de altísima calidad que nos convierten en líderes del mercado. Juan Pablo, y con la felicitación por esos 30 años, qué bueno que contemos sobre esa evolución que los lleva a estar en otros tipos de segmentos, porque tradicionalmente pues era lo de memorias, lo más reconocido, pero ahora entran también en el mercado de los gamers, mercado de consumo. Hablemos sobre eso. Correcto, Juan. Llevamos 30 años haciendo memoria. Nosotros tenemos varias verticales de negocio que comprenden unidades de estado sólido, memoria RAM y tenemos otras unidades que van enfocadas a OEM y sectores corporativos. Este año tenemos un lanzamiento y la tendencia del mercado ha hecho que nos enfoquemos en productos más hacia el consumo. Entonces, vimos un crecimiento, no solamente en la región, sino es un crecimiento mundial en el sector o en el nicho gaming. Vimos que cada día con el acceso a internet, los jugadores, la gente joven, está teniendo más acceso a información, hay conectividad entre ellos y pueden empezar a jugar. Esto que ha creado, esto ha creado una revolución muy grande, que simplemente ha hecho que nosotros, los fabricantes, equipos de fútbol, gobierno, patrocinadores, canales de televisión, empiecen a hacer inversiones en este, digamos que en esta área. Por eso, Juan, contamos con todo el kit que un gamer necesita. Contamos con teclados, auriculares y mouse. Esto, lo que ha hecho es que nosotros hoy en día, lideremos esta línea y en este segmento seamos líderes, no solamente de la parte de componentes internos, sino también de los accesorios que son los que ellos utilizan. Hemos visto un crecimiento muy grande a nivel mundial en la inversión sobre el segmento gamer. Cada año los equipos se van profesionalizando. Esto ha hecho que grandes figuras públicas, grandes empresarios, grandes clubes de deportes, hagan inversiones y hoy en día sean patrocinadores y dueños de estos equipos. Es el caso, como tenemos nuestro equipo principal en Brasil, que es el CNB, quien su dueño hizo una reciente adquisición y es el fenómeno Ronaldo. Esto ha hecho que mucha más gente se interese en el tema y realmente crezca. Es un segmento en el cual vemos un gran potencial y estamos desarrollando productos de altísima calidad y de performance que realmente se convierten en la herramienta ideal para que el jugador pueda dar el máximo de él. A Gerardo y a Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios en tu Mundo, que sean muchos años más desarrollando productos con un alto componente de innovación para el mercado de consumo y también para el mercado corporativo. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias por la invitación y es un placer haber estado acá y poderle contar a toda la gente qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos caminando. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.